El día de mañana, sábado 15, ahora 9, tenemos prevista la inauguración del circuito de Bicicross, el primer circuito de Bicicross de Iacuiba. Esto se ha retrasado por muchas cuestiones y entre esas la venida de los campeones. Hay campeones nacionales, panamericanos, campeones mundiales. El diseño del circuito queríamos que responda a las necesidades mínimas para que en lo posible el año que viene, cuando podamos liberar un poco de presupuesto con el cuadro 2019, podamos concluirlo con todas las características para que sea un circuito a nivel nacional y puedan venir aquí campeonatos nacionales. Si el tiempo nos ayuda, van a haber cuatro competiciones de niños de 8 a 10 años, de 10 a 12, de 12 a 14 y de 14 a 16. Reconocer el trabajo que está haciendo el gobierno municipal, agradecerle a nuestro alcalde. Eso es lo bueno cuando uno hay coordinación entre las autoridades y uno mismo. Se logran obras buenas, la invitación del base, especialmente al barrio San Miguel, a la directiva, a todos los niños y especialmente a todo Yacuila, porque ese bicicleta no es solamente para el barrio, es el beneficio para todo Yacuila. Yo, como presidente, estoy muy agradecido de todo este trabajo.